¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? En este video es un video muy cortito de tal vez 2-3 minutos, no mucho Solo vengo a mostrarles todo mi escuadrón de veteranos que están todos en rango plata Como pueden ver, pues tienen mucha más salud ¿Cómo decirlo? La barra de salud se hace más grande y además tienen más puntos de salud Y aumenta el daño en 40% a los veteranos que son rango de oro Porque sigue el rango de plata y después está el rango de bronce Y pues nada, solamente eso Que son los soldaditos que están defendiendo mi base Si van a tener así, yo recomiendo que los pongan aquí en Cuentra Cobertura Para que siempre estén aquí en la línea de defensa Ellos en mi base se posicionan más o menos por aquí Y los grandotes estos, ¿dónde están? Los grandotes Estos de la ametralladora Estos, este de aquí Y este de acá Son tres Pero cuando vienen un montón de enemigos Hacen un desparramadero de balas Que te imaginas O sea, un chorro de balas Que detiene hasta los más blindados que haya En el ejército enemigo Que nos venga a atacar Y nada, simplemente quería mostrarles eso Ahí se ven